Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en este vídeo vamos a jugar, como bien estáis viendo, un poquito con Twitch, eh... Mira Akoch, ¿no? En la F2, amigos Esto, bueno, eh... lo habéis visto muy poco, por no decir nunca en mí, la verdad O sea, yo siempre he sido muy hater de usar este arma Incluso cuando la tenía con Mira Akoch Porque, bueno, como ya sabéis, es un arma que tiene una cadencia bastante, bastante grande Entonces, pues es un poco, ¿no? Vamos a aguantar aquí Ok, tengo uno a mi derecha ¿Esto es un tío de aquí? ¡Ah! ¡Le fallé! No me lo puedo ver Levántate, imbécil Y no sé dónde está el otro, voy a romper la cámara de esto ¿Dónde está el guama de esto? Vale, el guama de esto está aquí Tío, ¡la puta pulchera, tío! Espero que no esté el tío en tambor, por favor O sea, en guesa Vale Granada de trascendación Queda uno de los enemigos ¿Dónde está mi colega? No sé qué está pushando la osa Me gustaría saberlo No sé ni cómo le he matado a tú No sé ni cómo le he matado a tú Hostia puta a tú No, padre, que me parió Me voy a quitar la pulsera Porque me está estorbando bastante, la verdad Oye, lo de que nos acabamos de hacer un 4K ¿Qué está haciendo, chavales? O sea, ¿qué ha sido? Con una puta Twitch, con mira Akog Que yo no he jugado en mi puta vida Esto es acojonante, la verdad Me encanta la vida Os lo prometo, eh O sea, yo soy bastante hater De este arma con mira Akog Con miras largas, siempre lo he dicho Pero bueno, como estamos ahora con el meta este De miras largas y tal Y yo me voy a grabar un vídeo con este arma Con mira Akog Ya que se la han vuelto a meter Y desde hace tiempo ya Porque creo que la F2 ya le devolvieron la Akog Hace ya bastante tiempo Y le voy a dar un try Le voy a dar un try Y bueno, pues en ese momento, oye La primera La primera ronda no ha salido tan mal, ¿no? Bastante bien Hemos puesto creo una skin del Battle Pass Que no tengo en otras armas Solo para Twitch Vamos a ver cómo está, la verdad No sé ni cómo es Porque es que yo De verdad, o sea, este arma No la uso nunca Nunca la he usado mucho Alguna vez sí, con mira 1.5 a lo mejor Pero ya os digo No es un arma que me guste La verdad No es un arma No es un arma que me guste Como digo No es un arma que yo utilice mucho Lo que sea Que va, que va, que va Vamos allá Uy, pues está guapo Sí, esto es una skin del Battle Pass ¿De cuál? No lo sé No me acuerdo Vale Vamos a poner aquí una clima Por si acaso No vaya a ser No Por si cuela, ¿sabes? Ok Bueno, vámonos Vamos a pusear con los compañeros Un poquito Están entrando por abajo Interesante Yo voy a ver si puedo pusear Directamente aquí Esto lo ha reflejado Esto lo ha reflejado Hay que romper cámaras Amigos, por favor Que se han cargado el punto de montaña Tengo un tío aquí Y no puedo hacer nada contra él Qué putada, tío Oh, qué pena Ahí voy Recargado Han dejado caer el desactivador Solo queda un agente del equipo Obrigado Tengo uno aquí Tengo uno aquí Oh, qué hijo de puta, tío El pelato este, tío Vaya puto Traejar de cuidado, tú Dios mío Dios mío No se mueve el tío Absolutamente nada Ya me jodería, loco Joder, me mata la frost, tío No tenía defuser No sé dónde está el defuser tampoco Me tendría que haber cargado Esa puta frost, tío Qué pena Ah Qué putada, tío Qué putísima mierda, tío Está mala, pues igual Pero bueno Qué putada, qué putada Las trae Está bien, está bien 1-1 Vamos a ver si podemos meter el 2-1 Estaría perfecto Van a ir ahora a oficina Lo más seguro Así que vamos a ver Qué podemos Qué podemos intentar, amigos Vamos a ver Qué podemos intentar La verdad Va a estar difícil esta partida El pelato este es un Pusho de cuidado A la madre que lo parió, tío Puto traejar de mierda Frique Es increíble, tío Qué rabia me da la gente así Pero bueno También lo entiendo, eh También lo entiendo Estamos jugando ranked Aquí la gente Pues bueno Se toma el juego Como quiera, ¿no? Un poquito Vale Es que se va muchísimo el arma, tío No me gusta, eh O sea, os lo prometo Pero bueno Yo eso Es que yo no uso tanto Twitch Por eso, tío Por el arma Porque es que tiene muchos retrocesos Es una mierda ¿Sabes? Pero bueno Zironic 2.0 Zironic, tío Qué grande Zironic, tío Dios mío Qué creador de contenido Sí que es viejo, eh Creador antiguo, antiguo de R6, tío Yo antes lo veía Lo veía bastante, tío No sé si hace directos ya Zironic En Twitch No sé, tío Pero muy mítico Zironic, tío Con la barba esa Que me llevaba Muy mítico Es un crack, tío Es un putísimo crack La verdad Cómo pasa el tiempo, tío A ver cómo está esto No vaya a ser Está todo chapado Está todo chapado Aquí está en office, ¿no? Efectivamente O sea ¿Vais a ver cómo está esto? Me abren ya y todo No puedo meter el drone por aquí Me lo estás diciendo de verdad, tío Hostia puta, bro ¿Vale? Bomba localizada Puesto un talon 8 Ahí va el dispositivo Recargando Vale, pero es muerda Ah, no Vale, vamos de aquí Vamos a poner esto Frosty es behind Frosty es behind He's clear He's behind the bomb He's flush You can plant You can plant, you can plant It's clear, it's clear You can plant I plant Nice He's behind the bomb He's behind the bomb El Terax funciona Protéjanlo a toda costa He's dead, man Solo queda un atacante vivo The bomb So Que puta sortera Dios mío Lo padre que me pareo tú Hostia puta, tío Me caga encima, es verdad que no tengo Claymore tú, se me va a la olla, tío Hostia puta, loco Bueno, 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 bueno 2-1, chavales, me gusta, perfecto Vamos a karaoke Vamos a pillarnos una, no sé Algo, me gustaría pillarme alarmas La verdad Me gustaría pillarme alarmas, vamos a pillarnos alarmas Un poquito de alarmas No viene mal, vamos a pillarnos alarmas Un poquito Perfecto, vamos a enviarnos esto Vamos a ponernos esto Hostia puta tú, que close está eso La madre que me parió, estaba tocado Estaba tocado, por eso lo he matado tan rápido, la verdad Muy buena, tío Puta alarma de mierda Que tenían empatio, hijos de puta Vale, vamos a poner una alarma aquí En esto Vamos a poner otra aquí Me gustaría No tenemos alambres Ay, qué putado esto No tenemos alambres Hay que llevar cuidado con escaleras, tío Hay que llevar cuidado con escaleras Vamos a realizar eso Vamos a realizar eso Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos Vamos a realizar eso Vamos a realizar eso Vamos a realizar eso Vamos a realizar eso Hay que llevar cuidado con escaleras Repito Muy importante Vale, creo que van a pushar por razón de dragón Así que yo creo que escaleras lo traen limpio No, no me quiero ir del punto Por eso cuela un poco Esto es cuece que no veas Voy a recargar Queda el último atacante Subside bridge Nice Buena Qué buena, tío Sí, señor Tengo buen equipo No están jugando mal La verdad Muy bien Ese fast pick y todo Muy bien Muy bien mi equipo Me gusta, la verdad Vamos a seguir jugando Me apetece Vamos a seguir jugando con alarmas Es que las alarmas Son Son complicadas O sea Tocan bastante los cojones Las putas alarmas Del puto mercadona Hostia puta, tío Son muy, muy molestas La verdad Porque dice que tenemos Dos accesorios disponibles Y solo tenemos el láser, tío No entiendo A ver, vamos a ponernos Un Un este guapo A ver No hay ninguno así interesante Un puto Una puta rata ¿Qué coño es eso? Fua, no me va a dar tiempo A ponerme uno guapo, tío Me he puesto un puto moco, tío Uh, qué guapa la esquina Esa del mute, ¿no? A ver Uh, qué chula, bro Está muy guapa, tío Es de un equipo, creo Algo Qué chula, tío Oye, y si lo pongo ¿Y si lo pongo aquí? Ah, pero ya lo he puesto Qué puto Si yo pongo los estes aquí Ya no pueden Entrar con el drone, ¿sabes? Pero bueno Lo pensé, tarda Eh Voy a poner la alarma Esta del marcador Aquí Esto sinceramente No entiendo Por qué está bien Pero bueno Confiemos en el equipo No pueden abrir Tiempo Atención El enemigo Ha encontrado Una bomba Mala No creo que me ahoran aquí Vamos a aguantar A lo mejor Puse a alguien Por abajo Buena Bueno ¡Mana! ¿Puedes ver esta cámara, por favor? ¿Cuál cámara? Esta. Sí, 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 no quiero. Hay un beeper en el piso, no tienes que ver. ¿Queda un enemigo? Ah, no, me vio. Directamente me vio. Directamente me vio. Ah, no, está el bridge abierto. Window, window, window. Bridge. Bueno, pues sí, sí, chavales, espero que os haya gustado la partida. Una partida muy limpia, la verdad. Una partida muy limpia, sinceramente. Nada, un like, una subvención se agradece muchísimo. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós. Vamos a ir.